Cuestionario Escuela Sabática La creación un acto de bondad y amor, no de violencia Pregunta número 1 ¿Qué fue lo que Dios consideró cuando creó al ser humano? A. Que todo era bueno en gran manera B. Solo algunas cosas eran buenas C. Que lo bueno era malo y lo malo, bueno A. Que todo era bueno en gran manera C. Correcto Prepárate para la siguiente pregunta Pregunta número 2 ¿Al crear Dios al hombre y la mujer, los hace malos y violentos? A. Puede ser B. Sí C. No C. No Correcto Correcto Próxima pregunta Pregunta número 3 Según Génesis 1.26 ¿Con qué características es creado el ser humano? A. A imagen de su padre y madre B. A imagen y semejanza de Dios C. A una imagen propia y semejante C. A una imagen propia y semejante C. A imagen y semejanza de Dios C. A una imagen propia y semejante de Dios Correcto S. Siguiente pregunta Pregunta número 4 Pregunta número 4 su suerte? A puede ser, B sí, C no, C no Correcto Próxima pregunta Pregunta número 5 ¿Qué muestra una persona que es violenta y no ama a su prójimo? A que no es nacido de Dios B que es nacido de Dios C que se ha perfeccionado Ah, que no es nacido de Dios Correcto Siguiente pregunta Pregunta número 6 ¿Cuál es la muestra más grande del amor de Dios hacia la humanidad? A hacer el pacto con Abraham B dará a su hijo unigénito en propiciación por los pecados del mundo C salvará a Noé del diluvio B dará a su hijo unigénito en propiciación por los pecados del mundo Correcto Prepárate para la próxima pregunta Pregunta número 7 ¿Explica por qué el Salmo 47.2 menciona que Dios es terrible? A porque Dios es un ser imponente A porque Dios es un ser imponente B porque Dios es malo C porque Dios es un ser imponente 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 Y para la penúltima pregunta. Pregunta número 8. Si el ser humano fue creado en rectitud, ¿por qué se torna violento? A. Porque Dios decide cómo actuamos. B. Por el libre albedrío que tenemos. C. Porque no elegimos a Dios, elige por nosotros. B. Por el libre albedrío que tenemos. ¡Correcto! Vamos por la última pregunta. Prepárate. Pregunta número 9. ¿Qué recomienda la palabra de Dios respecto a la violencia? A. Que tomemos el arado, veamos atrás y sigamos de frente. B. Que debemos vender todas nuestras posesiones. C. Que debemos seguir la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. C. Que debemos seguir la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. C. Correcto. C. Te invitamos para el próximo cuestionario. Paz a voz. Paz a voz. Paz a voz. Paz a voz. Paz. Paz. C. Paz. Gracias por ver el video.